Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a Motors, les habla José Antonio Estraviz. Estamos en el Rally de Gonge, la tercera prueba puntuable para el campeonato danés de rally. Un campeonato que se disputa a seis carreras, aunque tan solo cuatro de ellas son puntuables para el certamen de pilotos. En esta tercera carrera se iban a correr 14 especiales y desde el principio hasta el fin ese hombre que tienen ustedes en imágenes, Jens Musbart, iba a ser el hombre más rápido. El danés Musbart que vencía en la primera prueba en Himmerland volvía a hacer lo mismo en Como y aquí en Gonge no iba a dar en ningún momento opciones a sus rivales. Segundo clasificado en las primeras especiales, el veterano piloto Jorgen Nielsen con un Peugeot 306 Kid Car. Nielsen, un hombre que ha sido campeón en repetidas ocasiones entre el 74 y el 91, uno de los más rápidos en esta tercera prueba. También impresionante, Henrik Lundgaard con su pequeño Opel Astra, este es el líder del grupo N en las primeras especiales de esta tercera prueba. Carl Eich Jensen pilotando Mitsubishi Lancer. Jensen que se tuvo que retirar en las dos primeras pruebas de esta temporada y que de nuevo a esta carrera volvía fuerte, por fin controlando la misma dentro del grupo N. Y ahí estamos viendo los vehículos históricos porque en este campeonato danés de rallies, además de disputarse en las categorías de grupo A y grupo N, también hay una categoría, un grupo H para vehículos históricos. El que lideraba esa categoría era el viejo Opel Ascona que veíamos pilotado por Jens Ole Kristiansen. Sin problemas para Jens Musbald, que después de cinco especiales tenían nada más y nada menos que un minuto de ventaja sobre el segundo clasificado. Ahí lo tienen, Nielsen, con su 306. No obstante, este rally prácticamente quedaría sentenciado después de la especial de Lungard. Especial en la que se retiraba el 306 de Nielsen, por lo que Jens Musbald ahora sí que se quedaba sin ningún opósito. Prácticamente no tenía ninguno, tan solo Nielsen con su Peugeot. Pero tras el abandono de este, Jens Musbald se dirigía hacia su tercera victoria consecutiva. En el grupo H, finalmente la victoria era para el Ascona de Kristiansen. Aquí lo tenemos. Cristiansen, que también consiguió la victoria en la prueba inaugural de esta temporada en Himmerland. Su décima victoria con ese Ascona 400. En el grupo N, victoria para el Mitsubishi Lancer de Jensen, que realizó una demostración de pilotaje durante las 14 especiales. Este hombre, Petersen, obtuvo la tercera plaza final y lo celebraba de esta manera, levantando los aplausos del público presente en el parque cerrado. Y la victoria, como les decíamos, finalmente sería para el Toyota Celica de Jens Musbald. Tres victorias consecutivas para este piloto, el Toyota número uno, que si vence en la próxima carrera, se va a proclamar de nuevo campeón de este certamen danés de rallies. Nos dice Jens Musbald, que tan solo ha tenido que cambiar el turbo en la mitad de esta jornada. Y aparte de eso, todo ha ido perfectamente durante todo el rally. Tres victoria para este widow, y tenemos el link que beaten con la propia cicla de los grupos universitarios. Otega woodsечo todas las 7 y participaciones hospitalsas en elack înc sabemos que este es el primerぞode fer sauna para este lado Dr. Tresendechn vídeo del Sahaja. Dispiольно para este cheating enhilatlán, ya que está habolia la serena de usuarios se apretá sa, com incluso la세ja de la cámaras. Tres機會 atribuyen la manera���za ni un metres perfeitura mientras tendering,